Bueno, hasta yo tengo un truco para llorar, a veces, que lo hacía con Mari Carrillo, sí, que Mari Carrillo, Mari Carrillo lloraba también, ella debía llevar algo en un pañuelito, ella siempre llevaba un pañuelito, y hay una anécdota maravillosa con Pedro Lea, que hizo aquel arre con Pedro Lea, le dijo Pedro, Mari, aquí no puedes llevar pañuelito, y ella se arrancó un trozo de la enagua y dijo, ¿ves cómo sí? Yo creo que ella llevaba algo en el pañuelito, entonces como yo tenía que llorar en un momento, yo me ponía bimbapurú dentro de las orejas, y lloraba cuando quería, hacía así. Espera, 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 si te pones bimbapurú en las orejas, ¿lloras? No, 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 en un momento lo cogía y hacía así, y me salía la lágrima, y Mari nunca se dio cuenta de por qué lloraba yo cuando quería, yo sabía que ella lo tenía en el pañuelito, pero ella nunca supo que yo lo tenía ahí, para que veas. Bueno, con Chabel Asco...